Me dicen que AB es igual a BD y es igual a ABC Y me dicen que AC vale 21 y CE vale 20 Bueno, en este caso, como ya habíamos dicho que ABD al tener dos lados iguales y un ángulo de 60 Habíamos dicho que se convierte en un triángulo equilátero, ¿no? Se supone que este es 60 y acá también es 60 Pero estratégicamente le vamos a poner por acá un valor, le voy a poner alfa Y este pues sería 60 menos alfa ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer por acá? A ver, tenemos estos dos son iguales Y si son iguales en el triángulo ABC, si este es alfa, este es alfa Y observa algo bonito por acá En el triángulo ABC yo tengo dos alfa y tengo 60 Entonces, por lógica, este de acá me tiene que completar los 180 Podemos decir que 60 más 120 es 180, ya lo tengo Pero ¿cómo hago para eliminar estos dos? Allá al 120 le resto dos alfa Y así que cuando tú sumes te darás los 180 que buscas Y fácil pues muchachos, recuerda que si tengo este de acá Con el triángulo ABC, al tener dos lados iguales, estos ángulos son iguales O sea que deberíamos tener extra del 60 más 2 alfa ¿Verdad? Pero como ya tengo por acá 60 menos 2 alfa, recuerda que tengo dos ángulos iguales 30 más alfa, pero como tengo alfa es 30 por acá Y este es 30 más alfa Entonces, ¿qué se convierte en esto? En un ángulo de 90 grados Esto se convierte en un ángulo de 90 grados y que tengo 30, 60 Pero como hace, vienes a valer 21 Y en este caso si se vale 20 Entonces, por tenerme de Pitágoras, ¿tú vale cuánto vale? ¿Cuánto vale? 29, ¿no? Ahí está, 29 Esto va a que elimínenlo Tiene que ser 20